Entonces, hay que tener ideas. La de nosotros fue utilizar la música, la música chirimía, la que nosotros hacemos para aportar. Esas imágenes que ustedes ven ahí son imágenes de las fiestas tradicionales del Chocó, conocidas como San Pacho. Y eso que ustedes ven ahí en imágenes se llama un bunde. Aquí el traductor, que es un bunde. Un bunde. ¿Qué es un bunde? Un bunde no es otra cosa que un tumulto, grupo, manada de gente bailando, saltando, gozando detrás de una chirimía por todas las calles de Quito o de cualquier pueblo del Chocó. Eso es un bunde. Para que no se enreden en la definición de bunde. Les contaba yo, Iván, que un bunde es como un pogo, pero andando. Y sin pegarse. Pegándose, pero uno al otro. Pegadito. ¿Verdad? Entonces, ahí nace la idea. Pero, ¿qué idea pueden hacer de un bunde? El bunde, lastimosamente, se ha vuelto la mayor proliferación de violencia que hay actualmente en Quito y las fiestas pasadas y lo registraron. Entonces, los bunde los utilizaron, los chicos salen, a ellos les gusta, pero entonces está el enemigo del barrio aquel al que no pueden ir. Y empiezan machetes, navajas, tiros y de todo en medio de un bunde. ¿Y cómo nace una idea de un bunde? ¿Y qué hacer con un bunde? Se nos ocurrió un día que si a través del bunde nosotros logramos congregar a los jóvenes en lugar de dividirlos, podíamos ir aportando algo nuevo. Ahí, voy a devolverme aquí. Aquí había un video de un bunde. Pero, no se preocupen. El bunde lo van a vivir ustedes ahorita, en carne propia a las 5 de la tarde, cuando salga la agrupación Rancho Parte Chirimía. Y como ustedes ya saben, el único requisito es decir, bailando como quieran atrás de la chirimía, vamos a armar un bunde. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Bunde sin barreras. Bunde sin barreras es un proyecto que se nos ocurrió primero como un proyecto transmedia. Y nosotros no sabíamos que era un proyecto transmedia. Cuando nos sentamos a escribirlo, empezamos a buscar modelos de proyectos. Y alguien dijo, pero allí está, es un proyecto transmedia, entonces este es un proyecto transmedia. Un proyecto transmedia en el cual intentamos, vamos y proponemos reunir a todos los jóvenes de las comunas de Quibdó en un bunde, ojo, de noche. Y atravesar todas las comunas de Quibdó. Quibdó está dividido en comunas legalmente, pero de manera clandestina está dividido por ahí en 200 más. Las fronteras invisibles, las famosísimas fronteras invisibles, llegaron a nosotros junto con la violencia urbana, junto con todo lo que les acabo de contar. A quién se nos, cómo se nos iba a ocurrir hacer un bunde de noche, atravesando todos los lugares más peligrosos de Quibdó. Cuando comenzamos a presentar esta idea, una de las primeras personas que se conectó fue Iván Benavides. Y estaba de paso en Quibdó y le dije, ve Iván, hoy hay bunde, vamos. Iván dice que ahora es la noche. Por Quibdó y yo, ellos, Iván. Iván me dijo, voy, miro y me devuelvo al hotel. Voy, miro y me devuelvo al hotel. Iván fue, miró y se devolvió al hotel porque por ahí pasaba el bunde. Que ya no le daba la cintura al pobre Iván. Entonces, comenzamos. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que primero sensibilizar. Teníamos que primero ir a los barrios y decirles, venga muchachos, vamos a hacer un recorrido, vaya sin machete. O no lo utilicen. No, no, mentira. Tenemos que ir, y fuimos y sensibilizamos. ¿Con qué? Con ideas. Con propuestas, pero sin recursos. No teníamos nada más que ofrecerles que filosofía. Y ellos no necesitan más filosofía. Entonces, muchachos, la idea es que nosotros podamos convivir en paz. ¿Por qué ellos tienen que convivir en paz con el del otro lado del barrio que su jefe lo manda a que le dé una puñalada si él es el que le da la moto para salir a buscar lo que consigue? ¿Por qué? ¿Y por qué él tiene que creernos a nosotros que es mejor una guitarra, que es mejor un clarinete, un bombardino en sus manos, que una pistola o que un machete? ¿Por qué? Porque sí. Porque hasta ese momento no teníamos ninguna, ninguna razón más que el corazón que nos movía para llegarles a ellos. Utilizamos nuestra imagen de la agrupación para poder entrar, porque gozamos de una buena aceptación de ellos, porque muchos de ellos, aunque no pueden, físicamente quieren hacer lo que nosotros hacemos. Y eso nosotros lo sabemos. El primer bunde salió y los chicos cuando llegaban a un punto se iban saliendo. Se salían donde se tenían que salir y no pasó nada. De ese modo no cumplió su objetivo porque no rompimos las barreras. Las barreras siguieron a ellos. El bunde sin barreras comenzamos a estudiarlo y pensamos en un objetivo. Digamos, bueno, creemos que los objetivos de este proyecto son, pues crear tenido una cultura de ciudad en la que no haya fronteras establecidas por el accionar de la violencia. Fortalecer las relaciones y el aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes de Quibdó. Difundir la expresión en las manifestaciones tradicionales del Chocó y la manera como se relacionan los jóvenes con estas. Y fomentar el mejoramiento de la conexión de los jóvenes con su entorno, sus habilidades comunicativas, su autonomía y capacidad de iniciativa propia, su interacción social y participación, su intencionalidad comunicativa, sus capacidades expresivas y su lenguaje. Todos ustedes saben que eso no lo escribí yo. Y llegamos a esos jóvenes y entonces, bueno, les vamos a enseñar a tocar. ¿Con qué? ¿Dónde están los instrumentos para enseñarles a tocar? Los únicos instrumentos que habían eran los de Rancho Aparte, Chirimía. Y entonces la cosa se complicaba un poquito porque, pues, es complicado, es un instrumento de trabajo, el tema no lo sabe tocar. Y así empezamos. Unos tenían instrumentos guardados de proyectos, de proyectos, de los proyectos, de los proyectos, de los proyectos, así como los que estaban, que usted no sabía dónde estaban, como los que encontró Oscar allá. Así hay muchos en Quibdó, de proyectos, de proyectos que compran y van y los tiran a que la humedad cabe con ellos. Hay muchos que tienen, hay muchos que tienen instrumentos así que ellos los comenzaron a traer. Yo, profe, yo tengo este instrumento aquí, pero yo, no sé tocar, a mí me lo vieron en el barrio. Pero yo quiero aprender. Y comenzamos con unos cuantos. Cuando conocí la Corporación Manos Visibles, a mi adorada y amiga Paula, cuando conocí la Corporación Manos Visibles, le planteé, el primero que le planteé, esta inquietud fue a Iván. Le dijo, pues algo tenemos que hacer. Y lo hicimos. Y fue muy rápido. Y fue efectivo. Y nos proporcionaron una donación de instrumentos que no fueron ni 20 ni 30 proyectos, una chirimía completa, con dos clarinetes, dos saxofones, dos bombardinos y la percusión de la chirimía tradicional. Yo, a ustedes, con muchísimo respeto, les quiero pedir un aplauso a ese único apoyo que nosotros hemos tenido en esta historia de un desinclado. Muchas gracias. Seguimos de noche, todos vestidos de blanco. Todos vestidos de blanco. Esto es un bunde. Fallan mentalizándose. Los mismos chicos son los músicos. Nosotros nos vinculamos con ellos. Hacemos una banda. Y los viernes salen los bundes sin barreras. Este sí puede... Aquí sí se puede ver un poquito más o menos ilustrativo para que el pase lo cojan lo más rápido que puedan. Que no se puede ver un poquito más o menos ilustrativo para que el pase loco de la ciudad. OK, ahí nada. ¿Nos apoyaron? Nos preguntamos La policía no nos apoyó La policía nos dijo Ustedes no pueden salir de noche por la calle muchachos Soy inseguro Tienen que pedir un permiso a la alcaldía La alcaldía no nos va a dar un permiso para eso Y nunca nos lo dio Y bienestar familiar No se vincula a eso Porque eso no tiene nada que ver Con que la niña, la infancia y la adolescencia Se proteja O se le reivindique Sus derechos vulnerados Y hemos escuchado de ese tipo de cosas muchas Hemos escuchado De ese tipo de cosas muchas Hemos seguido Hemos seguido resistiendo Nuestros hundes sin barreras Nuestros logros El proyecto ha permitido que los jóvenes de diferentes barrios Del municipio se encuentren en un espacio Que les permite expresar Su pensamiento a través del uso de los instrumentos Se ha convertido En un referente del municipio Lo cual incentiva a los jóvenes a seguir participando Y les genera un reconocimiento positivo Se ha logrado demostrarle a los jóvenes Que la música también es un estilo de vida Y que un instrumento abre más puertas Que el parche de la esquina Yo aporté lo del parche Aquí sí hice mi aporte Y Gracias Y Alguien dijo una vez Que quien empuña Un instrumento Nunca empuñará un arma Déjenme decirle que eso no es tan cierto De nuestro proceso Han matado más de 20 jóvenes Que eran músicos Y que tocaban Y que seguían inmersos En su mundo Porque mientras su entorno no cambie Ellos podrán tocar todos los instrumentos Que ustedes quieran Pero ellos no van a cambiar Y la realidad de ellos No va a cambiar Está presente aquí La ministra de Cultura Y yo quisiera Además de saludarla Quisiera Y me hubiera gustado Me Me chuparía los dedos Si me permiten la expresión Porque estuviera su viceministra Un personaje Un personaje a quien yo No le guardo gran afecto No es de algo personal Y me excusan porque No vine aquí Como les dije A ser diplomático Porque yo soy músico ¿Verdad? Nunca Hubo apoyo a la cultura En Quibdó Y si estoy mintiendo Estoy abierto Para que me presenten Cifras concretas Y evidencias Nunca hubo apoyo A la cultura en Quibdó No hay secretaría De cultura en Quibdó Para que lo sepan En Quibdó Todo lo que hay Es una coordinación De cultura Que es un cuchito Que queda allá En la alcaldía Donde hay Un computador Y dos chicas Que van a ver Que se les ocurre De proyectos Eso es La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura Del Chocó Es una oficina De Buró Que está Politikerizada Y que es un puesto Que utilizan Para pagarle un favor A alguien Que aportó en la campaña Que nada tiene que ver Con la cultura Que nada sabe De lo que nosotros vivimos Que no ha sufrido Este proceso Entonces Aquí hay personalidades Que nos pueden ayudar A hacer eco No de hundes Sin barreras De estas Realidades Que hay que transformar Para que el que empuñe Un instrumento Ojalá Nunca empuñe Un árbol Que sería La construcción Que yo le haría A la frase Este es el resultado De nosotros Salir por las calles Hacer nuestra música Unir a los jóvenes Demostrarles Que si se puede Que ellos mismos Lo pueden hacer Sin recursos Que no necesitamos Andar correteando a nadie Ni que nos pongan A esperar cuatro horas En una oficina Esto es Fundación Rachoparte Estamos aquí En nuestras redes Yo soy Aquí soy Dingo Matute Y dejadme de comer Muchas gracias También como Haber los factores Que habían incidido En este éxito De experiencias Participaron Casi 40 personas Con diferentes experiencias Y tratamos Las Las innovaciones Que habían Podían presentar Cada uno de estos Estos expertos Estos líderes Y también Analizar Algunos de los factores De incidencia Del éxito Que es lo que Ahora A continuación Voy a citar En primer lugar Constatar Que las experiencias Presentadas en este encuentro Tienen una alta diversidad Con muchas diferencias No solamente Regionales De procedencias Sino de enfoques Y de orientaciones Que tienen en común El entender Que la música Puede ser una herramienta De transformación social Pero a partir De esta gran diferencia Es la que se construye Algunos elementos Que nos parece Que pueden ser positivos Les une La música Como fin Y como medio Y este es el elemento Que les ha convocado Aquí Y que también Podemos ver En todos Esos resultados La mayoría De Todas las experiencias Tienen un objetivo Focal Que de orientarse A la persona A grupos sociales Que se encuentran En diferentes situaciones Generalmente Al margen Del circuito Cultural De la música Y la cultura Clásicos Principalmente Las experiencias Se enfocan Al trabajo En niños Y juventud Como un concepto De aporte O apostar Por el futuro Y sobre todo Intentan Que poder incidir En el bienestar Y conseguir Una mayor Vinculación De estas personas Con su realidad social Una de las De las claves De los éxitos Presentados Es Cuando Un proyecto Se adecua A la realidad De su entorno Sea cual sea Su situación Hemos visto Proyectos En situaciones Muy diferentes Algunas de ellas Con situaciones Traumáticas O conflictivas O donde hay tensión La identificación De la realidad Del contexto Y la caracterización De los participantes De las personas Que van a participar En los proyectos Es una característica Que aporta Un buen resultado En los proyectos Otro elemento Que nos parece Importante Es cuando Hay más Buenos resultados Cuando existen Diseños de proyectos Adaptados A la realidad social Con una claridad En los objetivos Tanto en los objetivos Artísticos Musicales Como también En los objetivos Educativos Y psicosociales Porque en los objetivos Porque en los objetivos Estos tres tipos Estos tres tipos Estos tres tipos Estos tres tipos Consiguen Consiguen sus resultados Cuando disponen De una alta flexibilidad Y adaptabilidad A las características De la población Con la que están trabajando Avello Es economista De la Universidad Externado De Colombia Y magíster En estudios Del Caribe De la Universidad Nacional Fue decano De ciencias Económicas Y administrativas De la Universidad Tecnológica De Bolívar Y director De la maestría En desarrollo Y cultura En la misma universidad Fue director Del observatorio Del Caribe Colombiano Consultor Del Banco Mundial Y del programa De Naciones Unidas Para el Desarrollo Y es codirector Del laboratorio Beroamericano De investigación E innovación En desarrollo Y cultura Doctor Avello Adelante Poner a prueba Toda capacidad De asombro Y mantuviera A los habitantes De Macondo En un permanente Va y ven Entre el alboroso Y el descontento La duda Y la revelación Hasta el extremo De que ya nadie Podía saber A ciencia cierta Los límites De la realidad Cien años de su vida Desde las artes Artes Para la construcción De paz No la pusieron dura Es decir Deberíamos Construir O recomendar Mejor Una serie De lineamientos De política Para la construcción De paz Desde las artes En la mesa Estuvieron presentes Los tres días De trabajo 60 personas Examinamos Varios casos Colombianos Y tuvimos La riqueza Y la oportunidad De conocer 11 casos Internacionales Irlanda Afganistán Inglaterra Brasil Estados Unidos Tuvimos profesores De España Inglaterra Etcétera Si se me Queda alguno En el pintero Les ofrezco Excusas Fue realmente Una mesa Donde pudimos Corroborar Aquella sentencia De Walter Benjamin Una sentencia Que estuvo Los tres días Acompañándonos Que reza Así Solo Nos es dada La esperanza Por aquellos Que no tienen Esperanza En el pintero En el pintero En el pintero